¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a seguir con las recetas de torrijas. Este va a ser el último vídeo que voy a hacer de torrijas. Y va a ser unas torrijas de naranja, la infusión de naranja. Muy fácil es de hacer, muy sencilla, como todas las torrijas que yo hago, ya veréis. Bueno, los ingredientes os los voy a dejar en la cajita de información. Y las cantidades, como siempre os digo, va a ir en función de las cantidades de torrijas que hagáis. Yo, como solamente voy a hacer dos para el vídeo, como ya sabéis si habéis visto mis otros vídeos. Si no lo habéis visto, os animo a que los veáis. Los voy a dejar aquí arriba. Ya he hecho uno de las torrijas tradicionales. Otro al vino Pedro Ximénez, a la miel, hecho también con natillas. Y estas últimas que va a ser con naranja. Os explico, yo todas las torrijas infusiono el líquido. Si lo hago con la leche, o lo hago con miel, o con el vino, en este caso con la naranja, infusiono la naranja. Pero es opcional. Si no queréis infusionarla, simplemente a zumo de naranja natural, le añadís un poquito de azúcar al gusto y con eso mojáis el pan. Pero yo la infusiono. ¿Cómo la infusiono? Si habéis visto los otros vídeos, ya lo sabéis, pero para quien no los haya visto, yo lo que hago es que pongo a calentar el zumo de naranja y le añado un poquito de cáscara de limón. En este caso no le voy a añadir cáscara de naranja porque ya evidentemente el zumo es de naranja. Un poquito de cáscara de naranja, canela en rama, un trocito también. Y le añado también lo que es un clavito de olor, que esto también es opcional. Y le añado también cardamomo, que también es opcional. Esto lo que tenéis que hacer es abrirla y la semillita la añadís al zumo. Eso es opcional. Ya os digo, yo voy a poner una de cardamomo, he puesto, mejor dicho, una de cardamomo y un clavito porque van a ser solamente dos torrijas lo que voy a hacer. ¿Qué más deciros? Y azúcar, azúcar al gusto. Probáis y cuando esté a vuestro gusto, pues ya. El zumo tiene que estar caliente, ni templado ni frío, calentito para que así absorba mucho más el pan. Otra cosa deciros, dependiendo de lo blando o duro que sea el pan, así lo vais a tener. Yo las voy a echar, las voy a ir viendo y cuando yo vea que ya están blanditas, las saco. Este pan, por ejemplo, que de un día para otro, pues a lo mejor la tengo tres o cuatro minutos, cada dos minutos le voy dando la vuelta y ya está. Voy a echarle el zumo. Yo las pincho un poquito, porque como os digo que es del día anterior, está un pelín, un pelín duro solamente. Las pincho un poquito con el tenedor y eso, pues cada dos minutos le voy dando la vuelta. Cuando ya vea que están blanditas, pues ya lo que hago es que las pongo en papel absorbente para quitar el exceso de zumo de naranja. Y luego las voy a pasar por huevo. Ya tengo aquí un huevo batido. El huevo batido tiene que estar muy batido. ¿Para qué? Pues para que a la hora de ponerlo a freír no burbuje tanto, no salga tantas burbujas como suelen salir a la hora de freír las torrijas. Tengo también preparada aquí la mezcla de canela con azúcar, que me sobró de las que he hecho de natillas. Le voy a añadir un poquito más de azúcar y de canela porque hay poca y nada. Y después ya las voy a rebozar también en miel. Pero bueno, ahora ya eso lo veréis. Mientras que esto, el pan absorbe bien el zumo de naranja, voy a preparar el aceite. Yo el aceite que utilizo, como siempre os digo, es el de oliva, pero podéis utilizar el aceite de girasol. A mí no me gusta, pero podéis utilizarlo perfectamente. El aceite tiene que estar calentito, sin que llegue a estar demasiado caliente, porque si no las torrijas se van a quemar. Y tampoco tibio, porque a la hora de meter el pan, pues va a absorber mucho aceite. ¿De acuerdo? Venga, pues voy a dejar que se absorba bien todo el zumo de naranja. La voy a poner en papel absorbente, como os he dicho. Mientras que el aceite ya termina de calentarse. Y al huevo. El huevo ya os he dicho que bien batido, pues para que no levante tanta espuma. Es por eso. Lo paso por el huevo. Yo lo paso, me gusta pasarlo pues unos tres o cuatro veces, eh. Que quede bien impregnado en el huevo. Y la otra igual. Tres o cuatro veces. Escurrimos un poquito. Y hace ahí. Y aquí ya pues nada. Vamos a dejar que se frían, que estén doraditas. Ya las voy a sacar enseguida. Y las pongo en papel absorbente para que absorba evidentemente el exceso de aceite. Ya tengo aquí preparada la miel. Al final no la voy a rebozar en la canela y el azúcar. Si vosotros queréis hacerlo, lo hacéis. Lo que hago es que aquí tengo una poquita de miel. Le he echado un poquito de agua. Para disolverla bien. Ahora la llevo al microondas unos segundos. Que esté calentita. Voy a quitar ya las torrijas. Para echárselas luego a las torrijas. Si queréis, bueno, pues podéis... Podéis echar en la mezcla de azúcar con canela, eh. Yo al final he pensado que no. Que las voy a dejar. Ya doraditas están. Las voy a dejar sin mezclarla en la canela. Las voy a dejar que absorban bien ahí. Y ahora la mezcla de miel calentita que voy a pasarla al microondas, eh. Ya las voy a sacar enseguida. Y las pongo en papel absorbente para que absorba, evidentemente, el exceso de aceite. Ya tengo aquí preparada la miel. Al final no la voy a rebozar en la canela y el azúcar. Si vosotros queréis hacerlo, lo hacéis. Lo que hago es que aquí tengo una poquita de miel. Le he echado un poquito de agua. Para disolverla bien. Ahora la llevo al microondas unos segundos. Que esté calentita. Voy a quitar ya las torrijas. Para echárselas luego a las torrijas. Si queréis, bueno, pues podéis... Podéis echar en la mezcla de azúcar con canela, eh. Yo al final he pensado que no, que las voy a dejar. Mirad. Doraditas están. Las voy a dejar sin mezclarla en la canela. Las voy a dejar que absorban bien ahí. Y ahora la mezcla de miel calentita que voy a pasarla al microondas, eh. La miel ya os he dicho que tiene que estar bien caliente para que absorba el pan bien esa miel, eh. La cantidad de agua va a ser en proporción de la miel que echéis, eh. De nada, echarla. Le dais una vueltecita de vez en cuando para que se absorban por los dos lados. Como cuatro o cinco minutos. Y ya con eso es suficiente. Las he tenido cinco minutos. Dos o tres por cada lado. Y ya las voy a sacar. Mirad. Hay que sacarlas con mucho cuidado porque... Mirad que pinta tienen. Que pinta tan estupenda tienen estas torrijas. Que me muero. Es que me muero. Me muero de verlas, de verdad. Voy a limpiarme un poquito las manos. Perdón, perdonad, pero ya he cogido el móvil con la mano para que lo apreciéis bien. Bueno. De sabor riquísimas. Muy buenas. Os animo a que la hagáis porque ya veis que es facilísima. Y si os gusta la naranja, os gusta la miel. Quedan espectaculares. Si os ha gustado esta receta, como siempre os digo, si queréis suscribiros. Si ahí lo hacéis, pues darle por favor a la campanita que se active para que así de esa manera pues vayáis viendo los vídeos que voy subiendo. Si queréis compartirlo en vuestras redes sociales, si queréis darle a me gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, amigos.